Y desde luego enfatizamos muchos movimientos, en respaldos, que tengamos un equipo equilibrado y ese equilibrio nos lo dan esos volantes centrales y desde luego queremos que el primer defensor de nosotros sea los hombres que están en punta y de ahí empezamos nosotros a manejar unos espacios que nos permitan recuperar el balón y desde luego una vez recuperado el balón vamos a darle el destino que es necesario para poder hacerle daño a una selección argentina que viene herida, urgida de resultado también y por lo tanto para nosotros es una final y lo vamos a asumir de esta manera. Pregunta Tito Puchetti, es bien y se prepara May Fajardo de RCN Antena 2. Profe, muchas gracias, estamos en vivo para SportsCenter. Hablaba usted de la selección argentina y cuál es la percepción de este equipo. ¿Es el equipo grande herido que de pronto puede ser más peligroso o es el equipo grande que está confundido y hay que aprovechar? Aparentemente cambia de esquema, aparentemente no hay situaciones definidas si Machera no va a ser central o va a ser volante central o si juega Abraña que es un jugador de más quite con Guiñazú que son jugadores de más lucha, se trata de ganar la mitad. ¿Cuál es la percepción que le da esta selección argentina que llegó anoche a Barranquilla? Muy buena pregunta, mira que ya solamente trayendo a Barranquilla, ellos ya vienen con una intención de que necesitan recuperar balones, más que todo en la zona de la mitad. A nosotros nos merece muchísimo respeto la selección argentina, independientemente que no haya logrado un resultado ante Bolivia pero eran merecedores también en lo global de un mejor resultado. desde luego para nosotros es importantísimo ante la selección argentina tener una concentración durante los 90 minutos, tener referenciado a Messi sin hacerle hombre porque desde luego es una referencia, pero indudablemente que estamos hablando del mejor jugador del mundo y que no podemos dejarlo despertar, también nos preocupa Higuaín, es un excelente jugador definidor, pero nosotros queremos defendernos con balón, queremos tener una intensidad en el orden, en el buen manejo de balón, en saber triangular, tenemos con que hacer mucho daño con balón en movimiento, media distancia y queremos una selección que sepa reducir espacio, que esté cortica, que esté muy atenta, muy concentrada y es importante hacerlos sentir visitantes una vez comience el partido. Gracias.